Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Continuamos con Pastores con Olor a Ovejas. Y ya hemos tenido varias de las impresiones, tanto de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, así como de Monseñor Lorenzo Vargas, sobre las incidencias de nuestro primer congreso eucarístico arquidiocesano. ¿Qué tal, Padre Kennedy y amigos que nos siguen? Si ahora podemos tener la oportunidad de escuchar también el sentir de algunas de las personas que estuvieron participando en este primer congreso eucarístico arquidiocesano. A ver si podemos tener el sentir del pueblo. Porque fueron más de 1.200 participantes que estuvieron ahí, de manera que fueron muchas impresiones, pero sobre todo impresiones positivas, mucha feligresía, contenta, alegre de ver ese pueblo de Dios le unido, formándose, cantando, celebrando y conociendo sobre todo la iglesia y de la eucaristía. Pues vamos a ver entonces qué nos dicen los que participaron en este primer congreso eucarístico arquidiocesano. Un saludo, soy César Curiel, director del movimiento de cursillos de cristiandad y también presidente del movimiento Matrimonio Feliz. Hemos estado participando de este encuentro eucarístico, de este congreso eucarístico que se ha estado celebrando estos días 2 de agosto y 3 de agosto. Y la verdad que me he quedado impresionado con la organización, con todo lo que se ha estado hablando sobre ese sacramento de la eucaristía. Ayer nos tocó a nosotros estar hablando, porque un congreso como este no podía faltar lo que es el día domingo, que es el día del Señor. Y ayer estuvimos hablando de ese día domingo, que debe ser una fiesta para todos nosotros los católicos. Mi nombre es Dora María Durán. Me siento satisfecha con todos los conocimientos que me llevo, le aseguro que no me voy como vine. Es excelente, el congreso debe repetirse, me gustó mucho. Interesantes esas dos impresiones sobre el congreso de la eucaristía. Ya puede haber vividlo, de haber vividlo los movimientos, las comunidades, también los carismas y las congregaciones y todo el pueblo de Dios, como aparece ahí también contento de profundizar en el sacramento de la eucaristía en este congreso. A buena hora ha llegado este año de la eucaristía, sobre todo para poder profundizar cada vez más del sentido profundo de la santa misa de la eucaristía, Pablo. Y tomando el testimonio de la señora Dora, se llama ella, no debe quedarse entonces este congreso como uno solo y ya, sino que debe repetirse, dice ella, o sea que debemos seguir organizando otros congresos como este en el que haya el espacio para reflexionar y valorar la eucaristía cada vez más. Entonces queda abierta la invitación de parte de los fieles para que se repita este congreso. Vendrán otros más. Claro que sí, padre, porque sobre todo, padre, ya menciona ahí de adquirir conocimiento, y qué bueno cuando usted conoce su iglesia, no solamente el sacramento de la eucaristía, que es el que estamos viendo, pero sí todos los sacramentos, sí conocer la iglesia, la historia de la iglesia, sí conocer su magisterio, mire ese catecismo de la iglesia, que algunas personas, por cierto, creen que el catecismo es para niños. No lo es, es para adultos. Algunos fieles, ¿te se imagina? Maduros en la fe y para madurar en la fe. Una cosa que le costó tanto sacrificio al cardenal Ratzinger de aquel tiempo, después Papa Benedicto XVI, para buscar, para recoger toda la doctrina de la iglesia y ponerlo en ese catecismo para que todo el mundo se forme. Si usted quiere conocer cualquier cosa de la iglesia católica, nada más tiene que ir al catecismo de la iglesia, ahí está todo bien explicado, cada sacramento, cada también el credo de nuestra fe. Entonces, sigamos profundizando, no solamente de la eucaristía, sino todos los sacramentos. ¿Por qué? Porque también hoy hay muchas tendencias que tienden a confundir. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en la doctrina, que hay muchas corrientes, mucha ideología extraña. Y qué importante y qué bueno sería si usted profundiza, lee, sobre todo, todos esos libros que ayudan tanto del catecismo de la iglesia católica, los libros de los santos, conocer nuestra iglesia. Eso le da a usted un bagaje también para que usted pueda ayudar a otros. Incluso hay personas que están confusas porque aparece tal denominación y no tiene mucho tiempo la iglesia católica y están confundidas, padre. Entonces, si aparecen esos hermanos que han profundizado, que han participado en congreso, diplomado, retiro y le ayudan, oye, eso es fabuloso, bien, pero bien importante. Y esa es nuestra misión también, hay que evangelizar a todo el que no conoce, hay que ayudarle también para que conozca. Y conociendo la iglesia, ama la iglesia, padre. Pues para seguir mirando las impresiones de los amigos que participaron en este congreso, vamos a escuchar algunas otras intervenciones. Así que escuchemos el sentir de los que participaron en este congreso eucarístico arquidiocesano. No es sumamente interesante, lleno de vida, de júbilo, de alegría. Y yo pienso que esto ha sido una bendición de Dios y que Dios quiere, ¿verdad?, que sigamos trabajando para que la eucaristía sea el aspecto que configure todo el quehacer de nuestra iglesia dominicana. O sea, interesante y seguir adelante. Mi nombre es Hipólita Santos, pertenezco a la parroquia del Buen Pastor. Y me motivó a venir al congreso porque es una iniciativa nueva. Y yo convino, señores, a que participen, que lo hagan de nuevo, porque ha sido un aprendizaje enorme. Hay cuantas cosas que nosotros ignoramos de nuestras iglesias. Tenemos que participar y buscar el aprendizaje para tener un mejor comportamiento. Gracias. Pues bien, muy motivadoras estas palabras, tanto de Fray José como de la señora Hipólita, quienes participaron en este primer congreso eucarístico arquidiocesano y pues nos dejan a nosotros su impresión. Muy motivados se ven ambos en torno a lo que vivieron y en torno a lo que aprendieron allí también. Claro que sí, padre. Yo estaba mirando a Fray José, que ya tiene la barba como del profeta. Y qué bueno que participó y también, padre, una de las participaciones de Fray José fue muy interesante, sobre todo en la adoración eucarística. En la adoración eucarística. Porque el congreso ha sido un éxito. Pero ¿y por qué? Porque al lado, ahí mismo, en el mismo, en la misma área, mejor dicho, ahí tenía una capilla montada de adoración. Y iba un carisma, iba un grupo, iba un movimiento. Mientras estaban dando las meditaciones, las conferencias, pues entonces ahí también se iba orando, ¿tiendes? Así que no solo se reflexionó, sino que también se contempló allí la eucaristía, ¿verdad? Cristo presente en la eucaristía. Claro, padre, porque mientras se reflexionaba de la eucaristía, ese grupo que estaba en la capilla de adoración al Santísimo, oraba al sacramento, ¿tiendes? Adoraba al sacramento. Por eso las cosas, cuando usted quiere que sean un éxito en la vida, las actividades o cualquier misión que usted tenga, póngalo en las manos del Señor. Pídale al Señor, vaya delante del Santísimo Sacramento. Pídale al Señor por su actividad. Pídale al Señor también por su familia. Pídale por su hogar. Pídale por su matrimonio. Pídale por el trabajo, por lo que usted necesite. Dios no es un Dios indiferente ante los sufrimientos humanos. Dios siempre está cercano ahí, acogedor. El Señor siempre está ahí con los brazos abiertos. Porque el Señor, cuando ve que alguien le pide, si el afligido invoca al Señor, el Señor lo escucha, dice el Salmo. Entonces, no tenga miedo de orar, de comunicarse con el Señor, de tener esa intimidad, ¿tiendes? Y más cuando se trata delante del Santísimo Sacramento, como fue en la actividad del Congreso y como también en tantas parroquias que tiene la adoración, Padre, 24 horas. Interesante. Cuántos hermanos que pasan y pasan y el Señor les consuela, los fortalece, los nutre espiritualmente. Qué bien hacen esas parroquias cuando tienen la adoración 24 horas. Pues vamos a compartir otro mensajito, otro testimonio. Hay más, Padre. De uno de los sacerdotes que participó en este primer congreso eucarístico arquidiocesano, es el Padre Catalino Ramírez. Así que vamos a escuchar el mensaje y la impresión del Padre Catalino Ramírez. Soy el Padre Catalino Tejada de la Vicaría Familia y Vida de la Arquidiocesis de Santo Domingo y estamos disfrutando de este congreso que empezó ayer y sigue su rumbo en el día de hoy. Sí, ayer sobre todo fue muy impresionante la inauguración con la misa presidida por Monseñor Francisco Osoria y estábamos también unos cuantos sacerdotes que estábamos revestidos, otros estaban debajo. Y la llamada que tenemos todos nosotros a ser ministros de la Eucaristía, los sacerdotes y después los laicos a disfrutar de ese don inmenso que nos regala el Señor que es Jesucristo Eucaristía. La llamada a ser discípulo, a desempeñar el discipulado especialmente y después también la valoración que nos hicieron en dos charlas en la mañana que nos introdujeron a los talleres del día de ayer, especialmente los talleres que estaban divididos en diferentes secciones o diferentes áreas. Por ejemplo, a nosotros nos tocó ayer hablar de la familia y la Eucaristía del domingo o el domingo, Día del Señor. Y fue una experiencia maravillosa en que la gente sobre todo descubrieron el sentido familiar también que tiene la Eucaristía o de unión familiar que tiene la Eucaristía. Por eso digo que este congreso ha sido un regalo. Después hubieron otros ambientes en el que se estaba predicando esta belleza del sacramento de la Eucaristía o Jesucristo, fuente y culmen de la vida cristiana que está en la Eucaristía, está presente en la Eucaristía. Y entonces también se estuvo hablando en algunos sitios de Eucaristía y Sanación, por ejemplo, que fue tan importante. En el día de hoy seguimos hablando de la Eucaristía. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía como también educación en la fe para los mismos hijos o ambiente de educación en la fe para los mismos hijos, en la pastoral, familia y vida, en el ambiente que nosotros vamos a estar. Así que les invito, este es el primer congreso, espero que hayan otros de la Eucaristía o otro congreso que tengan que ver también con los sacramentos que nosotros celebramos, que es los sacramentos, es el costado de Cristo abierto para toda la Iglesia, donde se alimenta y se fortalece la Iglesia. Muchas gracias. Pues cuántas impresiones hemos tenido de este primer congreso eucarístico arquidiocesano. Y ahora, pues después de este testimonio en el que el Padre Catalino nos ha hablado de la Eucaristía como elemento también que une a la familia, a la vivencia de la fe en la familia, vamos a tener las impresiones de dos personas más que han querido compartir sus vivencias de este primer congreso eucarístico arquidiocesano con todos nosotros. Pero también Padre, a mí me gusta mucho sobre todo cuando todo ese pueblo de Dios ha gritado a República Dominicana unida, salvemos las dos vidas, salvemos las dos vidas. Entonces, qué bueno cuando ese pueblo grita con fuerte voz y sobre todo aparece ese pueblo ahí. Vamos a verlo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!